Bueno señores, nuevo temita, Brian Mayer, ser fuerte, estamos aquí en directo en Twitch con una banda de personas increíbles, que les tengo mucho aprecio, gracias a todos los que estáis por aquí, por la plataforma morada, y ahora si que si chavales, me callo 4 meses, como siempre os digo, si os queréis suscribir, estáis viendo el videito, no me conocéis de nada, pues tu dices, oye, yo he visto un par de vídeos de este tío, me han gustado, tal, me voy a suscribir, pues nada, yo te lo agradezco, y si le das un likecito, pues yo también te lo agradezco, vamos a ver si le tiras aquí a Brian Mayer, ser fuerte, no se a que se refiere, tu sabes padre, me callo y le doy. Esto es un tema para Paloma Mami, o sea, nada más entra el tema ha dicho, Paloma Mami, vamos a ver lo que nos ha hecho aquí, hombre, Paloma Mami ya no pone un jet, vale, tranquilamente, sí, aquí está Paloma Mami. En el vídeo anterior que le hizo la tiraera, sí que fui muy criticado por el tema de apoyar más a Mike Towers, como siempre os digo, eso lo tenéis vosotros en vuestra cabeza, yo en ningún momento apoyo a uno o apoyo a otro, yo sinceramente lo único que soy es un chaval que reacciona, y según lo que veo en la escena ahora mismo, Brian Mayer está cosido a tiros literalmente por los demás, yo daría un giro a todo esto y me uniría a los demás, voy a tener más fuerza, que por su camino le va mejor, de puta madre, o sea, de puta madre, te apoyo, yo te apoyo, o sea, que hagas tema, yo no voy, ya sabéis que no vi nunca lo personal, haces tema, me gusta, pues te doy mi like y mis bendiciones, que haces un tema, no me gusta, pues te digo, yo cambiaría esto, esto, esto y esto, pero sinceramente el que lo haces tú y el que se lleva todos los premios y todas las cositas es él, así que, de hecho, este vídeo tiene que tener muchísimas más visitas porque mirad los likes y las visualizaciones, no concuerdan, este vídeo lo está petando, vamos a verlo. No le va a tirar a Mike Towers en este tema, yo creo que ya con un tema a dedicarle está bien, va a ser tipo romantiqueo, ¿vale? Dice que todos los hombres son unos cabrones, yo personalmente soy buena gente, si quieres estar conmigo bebé, lo podemos hacer, ¡Marico! Eh, la ciudad, la ciudad del vicio, eh, yo, me metéis ahí en cualquier calle y seguro que me veis, literalmente, metiéndome una raya de coca, porque es que ahí seguro que hay una persona ahora mismo drogándose. Totalmente, algo que no tiene que ver con el videoclip, pero en mi cabeza sale, en plan, estoy completamente loco. Por cierto, muy random, según lo que pone, tiene 7k de seguidores y 38.000 likes. Ahí algo no concuerda, ¿eh? Eh, venta a Florida, pronto voy. No se quiere perder, va y se encuentra con la mía, y ahí es que es lo que yo me envía, y no importa ahora ni día, tú sabes que llego de una y te hago sentirte la luna. Ese verso va a ser para la historia que suba, cuando suba esta canción, ese verso es el que voy a poner en la historia. ¡Hostia, cómo me lo he metido ahí! Un par de locas se pasan hablando calumnia, ya todas las tienes de alumna. ¡Ey! Es reggaeton lento, del antiguo, me gusta. Bajo uno en el chat, si creéis que el álbum de este hombre va a estar por lo menos, por lo menos, cuatro semanitas, un mes, en uno en Billboard. Yo, personalmente, creo que sí. ¡Yé! ¿Cómo? Por cierto, el videoclip está buenardo, están en yates, están en aviones. ¿Qué le pasa? Cristian, si estás por el directito, un beso, tío. Están en todos sitios, es increíble. Y ella lo perdió, pero le sobran de Miami, me sobran también, pero eres la uno de mi lista. Contigo no hay quien compita, mala mía que te insista. Pero ponte pa' mí, ya las demás las debo en vista, mami, tú sabes que estoy ahí cuando me necesitas, no importa. No sé si pone el anterior o este flow. Es que son dos flows completamente buenos. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! De principio a fin no ha parado de cantar en ningún momento, qué bueno, tío. Hay temas que ya sabéis que a lo mejor se queden un poquito con la base, pero en este tema le ha metido flow tras flow tras flow. Y sinceramente, mis bendiciones. Como he dicho al principio, te mazo. Si te lo tengo que decir, te lo digo. Te mazo y te quiero y te comería la boca ahora mismo, compréndeme. ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Brian Mayer! ¡Brian Mayer! ¡Ja, ja! Por cierto, sería súper random, ¿vale? En plan, ahora que lo estoy pensando en mi mente, que J. Cortez cuando hizo la tiraera con MyStower, el último videoclip que sacó, que es cuando fue que le rompió un cacho, me subió J. Cortez. Sería muy random que MyStower me suba ahora. O sea, que MyStower. Madre mía, acabo de decir MyStower. Que Brian Mayer, es que estoy un poquito loco, hay mucho que reaccionar. Tú sabes, padre, estamos locos. Que Brian Mayer me subiese ahora. Sería bastante random e inclusive, no sé, me tiraría una piscina congelada o algo para que estuviese la realidad, ¿no? ¿Ok? Amigo, a ver, el que está poniendo tremendos nepardos en el chat, te voy a ver un ratito, ¿vale, Jacinto? Que estás un poquito juguetón y aquí podemos jugar todos. Bendecido, bye. Vale, vale, muy buen tema, chavales. Quiero ahora mismo que todo el mundo ponga su nota en el chat en lo que yo digo lo que me ha parecido. A ver, este temita en sí tiene ese flow que me gusta, es un reggaetón lento, una cosita que yo también le apoyo porque es algo que no se hace ahora. Y bueno, sinceramente, conforme lo va a poner el chat, yo mi nota es un maravilloso 9. Es un maravilloso 9 porque sí que he visto que en algunos flows se volvía monótono, que no quiero decir que sea malo, pero que yo lo hubiera metido un poquito más al tema, no yo personalmente, sino que yo creo que Brian Mayer puede hacer más y es lo que espero en su álbum. Así que nada, espero que os guste el videíto, un besazo a todos y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima gente, chao. Y bueno, otro video.